Iván, esos buenos días eran para ti. Yo esperaba a Alba, a Carrillo. Bueno, allá tiene sus días, tiene sus brotes, su ida, sus venidas. Yo vengo porque quiero quedarme, no vengo para sustituir a nadie. Hola. My name is Iván. El inglés lo hablo como el chino. Nada. No, no, no. Tío. No, tío, ¿qué significa? Esto suena fonética, ¿eh? No, no puede. Mira. What if they gonna find out? What if they gonna find out? No one gonna find out. A mí, a mis oídos, me ha gustado. Si cantara como habla, lo tiene ganado. Alba Carrillo era la chica que iba a venir a cantar. Tuvimos una cena de empresa y en la cena de empresa hubo... Ah, guau. Con la otra persona, que le he casado. No. Es una telenovela. Ha sido una locura, sí, sí. Es que tengo que saber más. Down to be the truth. Alba. Ven aquí. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ayúdame, por favor.